Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados amigos del canal TecnologiSoft En esta clase número 5 vamos a ver el proceso de eliminar un curso Estamos en el curso de Crea un Curve Completo con LiveWare 3 y Laravel 11 Y en esta clase número 5 vamos a ver cómo eliminar, pero una eliminación loca utilizando SoftDelete ¿De acuerdo? Entonces si todavía no has visto la clase 1, clase 2, clase 3, hasta la clase 4 Aquí entrando a mi canal ya tú vas a poder ver dichas clases Que tienes que verlo pues desde el inicio para que no te puedas perder ninguno de los procesos que hemos estado desarrollando en cada uno de ellos ¿Ok? Y sin olvidarte pues que debes de aquí de suscribirte, activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube pueda avisarte cuando subimos un nuevo video Entonces vamos a comenzar Nosotros aquí tenemos el botón de eliminar Pero todavía en este caso pues vamos a instalar Lo que es una librería de Javascript En este caso para mostrar alertas Que es el SuiteAlert2 Vamos a escribir así SuiteAlert2.github.io Vamos al apartado que dice instalación Y nosotros lo que vamos a realizar aquí Podemos usar lo que es el CDN Pero en este caso lo vamos a instalar nosotros mediante NPM NPM install SuiteAlert2 Vamos por acá Por aquí nada más lo tengo abierto en el CMD y lo voy a pegar Ya Le vamos a dar en Enter Ahí esperamos unos momentos Ya Esperamos hasta que culmine el proceso de instalación de ese SuiteAlert2 En la librería de Javascript Para mostrar ciertas alertas Ok Muy bien se acaba de instalar Vamos por aquí Y se ha instalado acá En la carpeta NoModules Aquí vamos a encontrar uno que es SuiteAlert2 Aquí está Y como lo vamos a incluir Lo vamos a incluir de la siguiente forma Para poder hacer uso de esa librería Vamos por aquí a Resources La JS Al apartado de Bootstrap Y aquí vamos a poner Window De esta manera Punto Esual Ya Esto va a ser igual Pero primero Vamos a importar por aquí Import Esual Lo voy a decir por aquí From Y aquí le vamos a decir pues SuiteAlert2 El siguiente paso Vamos a poner Window.esual Es igual a este Es igual a esa parte Ok Ya ves que hemos hecho eso Vamos a hacer la prueba Por aquí Incursos Para que ustedes lo puedan ver Por aquí voy a crear un script Si Y esto lo vamos a indicar De tipo Módulo Ya Porque si no No va a funcionar Esual.fire Le digo Hola Ahí vamos a ver Si está funcionando Correctamente Pues este Y nos está mostrando Esa alerta Una vez que hemos hecho Correctamente Nos está mostrando Una alerta Ustedes pueden ver ahí Entonces lo que vamos a realizar Nosotros Voy a borrar Toditito Ahí está Lo que debe de hacer Lo que debe de hacer Es que cuando yo dé clic En este botón De acá Ya que dice Eliminar Lo que tenemos que hacer Nosotros ahí Pues es este Primeramente mostrar Primeramente mostrar Un mensaje De confirmación Una alerta De confirmación Por lo tanto Aquí lo voy a decir Wire Dos puntos Click Y lo voy a decir Confirmar Ya Confirmar Eliminado Pero en este caso No lo vamos a eliminar De la De la base De datos Por ejemplo Si nos vamos a nuestra Base de datos Y abrimos la tablita Cursos Entonces Ustedes se van a percatar De que ahí Si más no me equivoco Tenemos una columnita Que es Este SoftDelete Ya este que vaya cargando Todo eso Y en este Confirmar Eliminado Lo que tenemos que hacer Es enviar El ID del curso Entonces va a ser Curso.id Y eso lo vamos a enviar acá Ya Esto vamos a ponerlo así Con unas comillas dobles Mejor Ahí está Y acá lo voy a poner así De esta manera A ver Vamos aquí A corregir esto Y ya Y aquí vamos a poner Curso Pechita ID curso De acuerdo Listo El siguiente paso Que vamos a realizar Espera Todavía no carga Nada de esto Ya está El siguiente paso Vamos a crear Este método En el componente En el componente Cursos Aquí vamos a crear Este método Vamos por acá Esto va a ser El método Método para confirmar Eliminado Ya Ponemos por aquí Public Función Pego el método Y aquí vamos a indicarle Y aquí vamos a indicarle Un parámetro Si ustedes dan cuenta Aquí Esto también está Recibiendo un parámetro Que es el ID del curso Que queremos eliminar Y después Abrimos Yards El siguiente paso Que vamos a hacer Vamos por acá Y voy a ponerlo Y voy a ponerlo Uno que sea De tipo Pública Que sea El ID del curso ¿Ya? Y voy a Asignar Esa propiedad ID del curso Se lo voy a asignar A ese parámetro Después lo que vamos a hacer Es enviar Un evento Con el método Dispatch Eso va a ser Confirmar Eliminado Ahí está Entonces Voy a copiar Este evento Que estoy creando Me voy aquí A lo que es Cursos Y aquí abajito Vamos a crear Una directiva Script Que ya es Perteneciente Pues a Nightwire Son unas directivas Y acá Vamos a poner Arroba En Script Acá vamos a poner Un script De esta manera Y aquí vamos a poner Dollar wire De esta manera Punto On Aquí le vamos a indicar El evento El evento Confirma Eliminado Ok Ahora Si ustedes desean A este evento Que estamos creando Como segundo parámetro Le podemos enviar un mensaje Estás Seguro De Eliminar Al curso Seleccionado Ya Y nada más Y como imprimimos Ese mensaje Le vamos aquí Indicar Pues Una función Anónima O una función Flecha Y aquí Escribe una variable Pues en este caso Lo voy a llamar Mensaje El siguiente paso Pues que dentro De esta parte De aquí Vamos a pegar Esta alerta De confirmación No he salido No he salido De la suite Alert 2 Vamos a volver A la página Oficial Ahí esperamos Unos momentos Vamos al apartado De ejemplos Bajamos Y vamos a Copiar Este Ya yo lo voy a copiar Lo copiamos Y esto Lo voy a pegar Acá Ya Lo pegamos Vamos a quedar Un formato Un momento Y ya está Ok Entonces ya Ya pegamos Ese ejemplo Para el mensaje De confirmación Y en vez de esto Voy a llamar A la variable Mensaje Y acá Le voy a decir Al eliminar El mensaje Perdón El curso seleccionado Se quitará De la lista Y será Enviado A la papelera Ya Listo Esto de aquí Debe ser de tipo Cuestión De tipo Pregunta Y aquí le voy a decir Si eliminar De acuerdo Listo El siguiente paso Vamos a hacer la prueba Pero antes Si nos vamos aquí A nuestro PhpMyAdmin Crude Lightwire Y si vamos a nuestra tablita Cursos Ya debemos Ustedes van a fijar Que tenemos una columnita Que se llama SoftDelete O sea En este caso Se denomina Una eliminación Suave A ver Vamos a ver por aquí Si no me equivoco Ay Perdón Es DeleteAds Mis disculpas No es SoftDelete O sea El tema Si El tema Si O sea Hay un trade Que se implementa En el modelo Que es SoftDelete Pero cuando creamos Las migraciones La columna Se crea como DeleteAds Cuando nosotros Vamos en eliminar Aquí se va a rellenar La fecha Y la hora Con la cual es eliminada Y aquí Pues ya no se va a mostrar El curso Que se ha eliminado De manera Con ese tema De SoftDelete Se llama Eliminación Suave Simplemente Se le envía A la papelera Ya Entonces Vamos a verlo A ver Que tal Está funcionando Esta alerta Voy a dar Tico aquí Y si usted se fija Me dice Está seguro De eliminar El curso seleccionado Al eliminar El curso seleccionado Se quitará De la lista Y será enviado A la papelera El siguiente paso Que vamos a hacer Aquí también Voy a enviar El nombre Del curso Así El nombre Curso O sea Voy a recibir Esa data Y cuando estamos Enviando Confirmar Que esté En este botón De aquí También voy a enviar Lo que sería El nombre Del curso Aquí hemos Un recurso Nombre Curso Ya Lo que tenemos Aquí Pues en la En la base De datos ¿Verdad? Ahí está Ok Listo Entonces aquí En el componente Cursos También voy a Actar otro parámetro Que se llama Curso Lo que le voy a decir Está seguro de eliminar Al curso Dos puntos Curso Name Ya Listo Vamos aquí A nuestro componente HTML Cursos Y aquí abajito Cuando le damos Que si queremos Eliminar Voy a borrar Todo esto Aquí voy a crear Otro evento De linewire Punto Dispatch Y aquí le voy a decir Eliminar Nada más Ya Entonces Cuando yo digo Por ejemplo O sea Acepto Que voy a eliminar Voy a enviar Otro evento Se va a crear Que se va a llamar Eliminar Vamos aquí A nuestro componente Cursos Y aquí vamos a Realizar El proceso De eliminar Para que le indicamos Public Function Que se va a llamar Necesivamente Borrar 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 Corso Y nada más Y fíjate Que aquí Nosotros Estamos enviando Un evento El evento Se llama Eliminar Entonces yo quiero Que ese evento Eliminar Ejecute este método Automáticamente O sea Cuando yo doy A aceptar Que quiero eliminar Se dispara Este evento Y va a ejecutar Este método De acá Y como lo vamos a hacer Ponemos el signo De numeral O hashtag Le ponemos On De esta manera Le indicamos Eliminar Porque eliminar Porque el evento De aquí Le he puesto eliminar Este evento Eliminar Va a ejecutar Este método Ya Entonces vamos aquí A consultar El curso Usamos Al modelo Curso Ahí está Usamos Al modelo Curso Y después Lo que vamos a hacer Es consultar Al curso Vamos por acá Dos puntos Dos puntos Find Y aquí lo pongo Pues esa propiedad Curso O ID curso Que le indicamos Aquí arribita Este Le vamos a indicar Aquí Ya Y después Le vamos a indicar Curso Flechita Delete Nada más Y después Lo que vamos a realizar Es pues que Vamos por acá A ver Le voy a Decir que voy a crear Otro evento Dispatch Y aquí le voy a decir Pues A ver Borrado Nada Así se va a llamar El evento Y voy a ver Un mensaje Le voy a decir Curso Eliminado Correctamente Listo Ya está Entonces Que más Al final Lo que tenemos que hacer O antes de esto También Vamos a limpiar Como reset Necesitariamente El ID del curso Ya El ID del curso Listo Lo va a volver Tal y cual Está Muy bien Entonces una vez Que hemos hecho esto Tengo que recibir El evento Borrado Cuando Pues ya Ejecuto El método Borrar el curso Y eso Lo vamos a hacer aquí Tal y cual Hicimos hace unos momentos Voy a copiar Y aquí Lo voy a pegar Ya Me estoy equivocando Es así Aquí lo vamos a hacer Con un Swell Punto Firm Ahí está Le indicamos Un title Lo voy a decir Mensaje Del sistema Le indicamos El texto O el mensaje Quien solamente Va a ser El mensaje El icono Va a ser El tipo Success Y Me parece Que sería Todo Voy a borrar Esta parte De acá Listo Ya está Vamos a ver Por ejemplo Yo doy aquí En eliminar Que es php Con la rave El 2 Me sale Este mensaje De confirmación Si lo cancelo No pasa nada Eliminar Por ejemplo Nuevamente Si eliminar Y Bueno No me sale nada A ver Vamos a chequearlo Por acá Ya Bueno Si ustedes se fijan Aquí ya pues Ya me está saliendo La fecha y la hora Con la cual Eliminé Pero por qué No me salió El mensaje Vamos a ver Vamos a ver Listo A ver Aquí tengo que enviar El otro evento El evento Que estamos aquí Creando Es borrado Eso tengo que recibirlo aquí Borrado Ya Por ejemplo Vamos aquí A refrescar Todo esto Eliminar Si eliminar Ahí No pasó Nada A ver A ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó Si yo refresco esto Desaparece la lista Porque aquí ya se registró La fecha y la hora Ahí vamos a ver Qué sucede Porque No me está saliendo El mensaje Aquí ya lo puse Borrado A ver Aquí estamos Enviando Dispatch Borrado A ver Por acá Allá Perdón Aquí es un Es igual Me he equivocado Vamos de nuevo Esperamos un momento Que actualice Los cambios Eliminamos Si le decimos Y si ustedes ven Dice ahora Curso eliminado Correctamente Digo ok Pues ya no pasa nada Lo que tendría que hacer Es que pues Que se actualice También esta tablita Voy aquí Pues hacer lo mismo Y voy a Voy a actualizar Nuevamente aquí Nulo Ya Y lo que yo voy a hacer Me voy aquí A cursos Y lo que quiero Es en sí Pues que actualice Este mostrar cursos Ya Por defecto Solamente actualiza El render Entonces aquí Lo que voy a hacer Es que este borrado También deberá De ejecutar Automáticamente Lo que sería Este Esta parte De acá Ya Vamos aquí Indicarle un On De esta manera O si no Que cuando Eliminamos Ejecute El método On También Es borrado Ya está Vamos aquí A verlo A ver Hacemos los cambios Necesarios Esperamos Creo que quiero Eliminar este Que si Me sale Este mensaje Si ustedes se fijan Se acaba de actualizar En tiempo real De esa manera De esa manera Es como Vamos a eliminar Pero no se elimina De la base De datos Repito Si no Solamente Se cambia La fecha O se registra La fecha Y la hora Se actualiza La fecha Y la hora En la cual Se eliminó Este registro Y Ya podemos Mostrar Nosotros Por aquí Otra opción Por ejemplo Que sea Cursos Papelera Cursos Ya Por eso Eso vamos a ver En la siguiente clase Cómo trabajar Para mostrar Los cursos Que han sido Eliminados Temporalmente Ya Entonces Si te sirvió Este Este tutorial De la clase Número 5 De Crea Un completo Con Lightward 3 Y la Rebel 11 Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando subimos El otro video Entonces Si no hay más Nos vemos En la siguiente clase Cuídense